Música Ok pandilla pues este Como pueden ver estamos en el segundo capítulo De Last Day on Air Me acabo de meter y se actualizo El juego Trae algunos beneficios, algunos arreglos Pero lo que Más me Bueno lo que más se nota es esto que dice Horda zombie, dice los ataques de los zombies pueden romper Tu casa, tendrás que mejorar las paredes Y colocar trampas para protegerte De los enemigos No le he querido dar porque no sé que vaya a pasar Pero vamos a darle Ok Ahí marca ese simbolito Naranja, quiere decir que Que tengo hambre Un momento Me aparece una flecha allá abajo Ah ok ¿Puedo hablar con él? Senador, hola superviviente, creo que necesitas ayuda Tengo algo para ti Pues presta, ¿no? A ver, ¿qué agarro? Ves, extraño es igual que la brújula Te indica dónde está el norte Tú sientes dónde puedes encontrar las cosas que te interesan La probabilidad de encontrar un arma aumenta 5% Pues me como eso, ¿no? Relaja, te deja que el sueño te invada Y te despertará siendo una mejor persona Ah, ¿mi logo? Ok, pandilla, pues una disculpa por ese corte Pero no me di cuenta que traía este Ya pusieron anuncios en lo que es el juego La verdad eso no está chido Así que por eso más que nada fue el corte Ya ni alcanzarles que decía Les voy a mostrar aquí algunas cosillas que tengo Como pueden ver, pues Usé la camioneta vieja como si fuera cofre Y esto es lo que he conseguido En el capítulo anterior nos quedamos en que íbamos a hacer una mochila Así que vamos a tratar de hacerla en este capítulo Déjenme comer algo Que traigo hambre Ok, creo que con eso nos bastará ¿Y qué necesitábamos para hacer la mochila? Aquí no era, era creo aquí Ok, aquí Nos falta cuerda Creo que tengo cuerda aquí Sí, genial Por eso agarramos La cuerda así Quítate Watts Y esto lo pasamos para acá Y nos debería de alcanzar ¿No? A ver, vamos a ver Ok Mochila básica ya está disponible La creación de mochila básica Ah, ok La vamos aprendiendo Y ahora ya la podemos crear ¿No? Ok, perfecto Y automáticamente se nos pone en lo que sería la espalda Como pueden ver ya la traigo No sé por qué aquí marca dos Ah, es que vi que en la actualización cambiaron la tienda Y la verdad ahorita no nos interesa nada de aquí Y de aquí Yo creo que nos interesaría hacer la lanza O lo que sería el huerto No lo sé O una caja pequeña Yo creo que la lanza para defendernos Ok, me voy a hacer una lanza Y voy a hacer lo que sería un cofre Genial Y el huerto necesito dos Joder, no me alcanza Ok Vamos a agarrar algo de comida No tengo Solo tengo esto Bueno, vamos a ir por este lado Voy a talar algo Necesito mucha este Oh, genial Subimos de nivel Necesito lo que sea mucha madera Para empezar a hacer un refugio Una casa Eso que nos dijo al principio De la horda zombies Pues la verdad que sí me Me saca de onda No sé qué vaya a pasar No O sea, espero que no vengan ahorita los zombies Y nos frieguen Cada árbol nos da tres de leño O sea, tres trozos de madera ¿Dónde hay más cosas? Déjenme ver qué más puedo agarrar por aquí Piedra Perfecto Todo lo que vaya encontrando Lo voy a ir agarrando Y lo voy a ir guardando Mira, por si muero pues Para no perder nada Ok A ver, vamos cómo va el inventario Ok De este lado ¿Esto con qué lo hago? No tengo pico Necesito aprender a hacer un pico Ok Creo que aquí necesito un pico para todo esto Se necesita pico Ok ¿Esto qué es? Igual necesito pico Vale Ok Voy a talar todo Rápido Si es un poco tardado ¿No? Que se quiten los árboles Por favor también déjenme en los comentarios ¿Cómo les está yendo en este juego? ¿Qué nivel van? Joder Se me rompió Vaya Por Dios Se me rompió Ok Vamos a empezar a hacer lo que sería Algo de De nuestra casa Para eso creo que tengo que ir aquí O tal vez aquí no era A lo mejor tengo que ir a ¿Era aquí no? A ver Ay Dios mío ¿Dónde era? Ah aquí en el En esto Sí aquí 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 Ok Necesitamos hacer esto Entonces lo vamos a poner Yo creo más centrado No sé Tal vez por aquí Ok Uno Dos Cuatro No sé qué tan grande Es la casa La verdad Y no sé hasta dónde me alcance Yo creo que ahí así está bien No Necesito este primero En lo que sería aquí Acá Aquí Ok Ahora sí las paredes Ok Creo que lo estoy poniendo bien La verdad No sé Y se nos acabó La madera Genial Ahora vamos a ir Por este lado Creo que aquí tengo más madera Guardada Genial Tenemos veinte Miren Veinte de madera Que vamos a venirnos Por este lado ¿Qué se escuchó? Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo Necesito comer Joder 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 ¿Qué me puedo comer? A ver A ver A ver Cierra No No Abre 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 Joder Eso no lo puedo comer Necesitaría más comida Voy a necesitar más comida No sé qué De dónde sacarla Hubiera hecho el huerto Hubiera hecho el huerto En serio Ay Dios mío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Es como una ventana ¿No? A ver Esto es lo que sería la puerta Vamos a poner la puerta Por este lado Y lo rodeamos Con Con este Lo que sería La La pared ¿No? Que lo puse mal Que lo puse mal Ok ¿Cómo quito esto? A ver ¿Cómo quito esto? Ey No me puedo mover No puedo quitarlo Que no puedo Oh Genial Se abre solo Miren Ok Perfecto Vamos agarrando Ya más o menos El El Lilo Esto Lo voy a poner más para acá Yo creo que aquí estaría bien Nuestro primer cofre Señores Y vamos a Empezar a guardar aquí Cositas Que no vamos a usar Esa botella No sé para Que me pueda servir Pero yo la voy a guardar Y déjenme trago Lo demás que tengo Por este lado Si miren que no estoy Comentando así muy bien Es porque estoy tratando De concentrarme Ir aprendiendo bien Lo Lo que es este juego Que hacer más que nada Y todas esas cosas ¿Vale? Ok La botella Yo creo me la voy a llevar Por si No lo voy a dejar Así Ok Voy a ver Que puedo hacer Con ese cuero Bien Lo dejo No Necesito llevarme esto Y hacerme otra Otra hacha Ok Me va a hacer un hacha Y me va a hacer un pico Oh Genial el pico Ok Perfecto Ahora si dejamos Lo que nos haya sobrado Porque creo que la madera Es muy Escasa Y se necesita mucho Y si me acabo Todo lo de mi terreno No sé dónde más conseguir Si alguien sabe Díganme Creo que va apareciendo Así random ¿No? Porque aquí no estaba esto Otra vez estoy muriendo No 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 Voy a morir Voy a morir Es inevitable Voy a morir Voy a dejar todo Voy a dejar todo Ok Dejamos eso ¿Cómo me quito la mochila? ¿Cómo me quito la mochila? Eh 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 Aquí Aquí Quítate 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 La mochila no me la puedo quitar Que estoy muriendo Que voy a morir Que voy a morir Por Dios No cabe No cabe ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Has muerto De hambre ¿Sólo duré un día Y diez horas Vivo? Vaya Por Dios Pues vamos a dejar por aquí El episodio compañeros Es nuestra primera muerte La verdad No sé bien De dónde voy a sacar comida Ni de dónde voy a sacar Tanta madera Que se necesita Pero Seguiré intentándolo Así que Gracias por ver el video Y nos vemos en un próximo episodio ¡Chau chau!